Bueno, pues no ha podido ser el partido aquí en casa en esta matinal del domingo, en este 1 de octubre, abriendo el mes y el tramo final del año, ese empate sin goles entre la segoviana y el conjunto palmero del mensajero que vino a buscar el empate. Le ha salido bien, porque ese es el resultado final, no hemos visto goles pese a ese rosario de ocasiones finales en un partido en donde el conjunto mensajero, recuerden que es uno de los menos goleados del grupo 5. Ahí está también el saludo a la afición del conjunto canario, también de los jugadores de la gimnástica segoviana.